¡Woo! Llegamos a la hora feliz con Juan Carlos Acosta, nuestro sexólogo especialista. ¡Bienvenido! Al contrario, gracias, gracias. Bienvenido, Juan Carlos, para empezar con alegría. Exacto. El día. Es viernes, ¿no? Y entonces tenemos que tener actitud de viernes y pues sonreír y hay muchas personas que nos están viendo aquí, entonces daremos información muy interesante para que este viernes esté más que genial. Exacto. Fíjate que nos llegó un comentario, porque la prima de una amiga está preocupada porque siente dolor con algunas posiciones sexuales. ¿Tiene que acudir al médico? Definitivamente, siempre que vemos que hay alguna molestia en la relación sexual, se debe tratar de algo. Hay que tener mucha conciencia en que a las mujeres el aspecto emocional es algo muy interesante. ¿A poco no, señora? De repente yo siempre digo, una mujer necesita sentirse amada para poder tener sexo y el hombre está en el canal contrario. El hombre necesita tener sexo para poder sentirse amado. Entonces, si se fijan, cómo poder coordinarnos cuesta mucho la atención. Sin embargo, también tenemos que recordar que puede haber pues por ahí alguna molestia, alguna irritación, alguna infección, alguna inflamación, debemos de ponerle atención, sea cual sea la causa. El dolor no es normal. El dolor no es normal, definitivamente. El sexo es para disfrutar y tiene que haber placer ahí. Bueno, muy bien. El amigo de un amigo, Juan Carlos, fíjate, conoce a dos mujeres. Con una el sexo es increíble, pero pelea mucho. Y con la otra el sexo no es tan bueno, pero la pasa bien. ¿Con quién debe quedarse? ¿El sexo es lo más importante? Híjole, yo creo que no pudiéramos como generalizar, porque definitivamente los parámetros de prioridades son como muy diferentes en cada persona. Sin embargo, hoy en día sabemos desde el punto de vista terapia personal, terapia psicológica y terapia de pareja, el aspecto sentimental tiene que pesar mucho más, porque obviamente a veces esas situaciones sexuales van como menguando en la juventud. Bueno, el orgasmo es lo que está como principalmente, pero después llega como un amor más maduro, una relación como más consciente. Y de convivencia, ¿no? No es que estés teniendo sexo todo el tiempo, a todas horas. Exacto, digo, a veces la gente puede llegar a creerse como un juguete sexual en donde nada más como me sirves o te sirvo para esto. Sin embargo, cuando le metemos ahí comprensión, ternura, apoyo, escucharnos, pues entonces yo recomendaría que con quien te sientas más apegado puedas permanecer ahí y resuelve lo sexual, porque siempre hay solución para lo sexual. Exacto, buscar un equilibrio. Exacto. Bueno, pues por otro lado me llegó esto. La suegra de la tía de una amiga no tiene un orgasmo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero sí finge tenerlo con su esposo. Esto está medio... Qué triste. A ver, pero su pregunta, ¿es culpa de ella o es culpa de él? Bueno, hay una frase que dice, un amor que no se ve y que no se siente es un amor que no existe y que no te sirve. Entonces, si en esa relación tú no estás percibiendo como mujer nada como sentimental o emocional, pues entonces tenemos que evitar fingir que estamos bien en una relación solo para mantener a una persona con nosotros. Sería como el peor error. Creo que una persona tiene que decir, a ver, yo quiero estar completamente bien en todas las esferas de mi vida para que este clima sexual se pueda como disfrutar del todo. Ahora, recordemos, la mujer empieza a hacer el amor desde que se despierta, desde el mensajito, desde el atenderla, desde las flores que llegan a media mañana, desde la canción que dedicamos. Y la relación sexual de en la noche de viernes, porque hoy toca, bueno, pues sería como esa cerecita del pastel que le ponemos a una masa y algo que ya se horneó durante todo el día, ¿no? Esto me suena más bien a que no hay comunicación y no hay confianza con tu pareja, porque si no te atreves a decirle, ¿sabes qué? Yo no sentí nada, no tuve un orgasmo, pues ya está delicado el tema. No trabajen más. Y muchas mujeres tienen como miedo de decir esto porque creen que la persona se va a ir a otro lado o van a buscar el placer como en otro lugar. Yo creo que cuando hay una conexión emocional, el sexo se disfruta mucho más. Juan Carlos, hablando de falta de confianza, el amigo de un compañero le cachó a su esposa un vibrador en el cajón de su buró y entonces armó un pleito porque él piensa que no la satisface y ella le dice que no es por eso, pero ella compró el juguete. ¿Qué pasa aquí? Ok, hay que relajarnos y obviamente no vamos a ponernos a compararnos con un pedacito de plástico o un pedazote de plástico según sea el caso, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer aquí... Depende de los gustos, ¿no? Que tengan como cada persona. Pero a veces esto es bien interesante porque a veces el hombre llega a sentirse como suplantado por un vibrador cuando realmente el objetivo de los juguetes sexuales es enriquecer más la relación sexual. No debemos de suplir, sino tenemos que sumarle con un juguete sexual. Si la persona se siente como muy incómodo viendo una forma de un pene y como todo raro, todo grande, bueno, probemos con un vibrador que tenga una forma de flor, de algo como más lindo, ¿no? Como más como sutil y vayamos como involucrando juguetes sexuales para aumentar el placer. Pero a lo mejor el esposo no tendría que haber cambiado el discurso y le hubiera dicho oye, gorda, ¿y si lo vamos usando? O sea, como... Exacto. No, como ponerle ahí hondita para que también se sume. Y también tendríamos que revisar por ahí la seguridad del hombre, ¿no? Porque si esto me está haciendo que yo me sienta como muy mal y me sienta como desplazado, pues entonces también trabajar el hacer sentir bien a la persona diciendo, a ver, esto es como algo que va a sumar, pero tú me encantas, yo te amo, me excita tu cuerpo, pero con esto vamos a disfrutar. Quizás se asustó porque pensó que lo querían usar con él también se vale. Fíjense, esto no lo van a creer, pero la sobrina de una amiga tiene 30 años y no ha tenido relaciones sexuales. Ella está convencida de que va a esperar hasta que conozca el amor de su vida para entregarse en sí, pero pues ya le han dicho que este tema le está ocasionando quistes en los ovarios. ¿Verdad? Como que algo sucede con esto de los 30 años en muchas mujeres y me toca verlo frecuentemente en la consulta. Entonces, si tú estás en los 30 años, no te preocupes, disfruta de esta etapa porque es una de las mejores. Sí, tenemos reportes que nos dicen que una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales puede desarrollar por ahí algunos problemas, pero sería ya como a los 60 años, 55 años. 30 es un mito. 30 es un mito y digo, esta parte como del amor fantasioso, del príncipe azul, del amor ideal, no es del todo falso, o sea, yo creo que cuando realmente nosotros tenemos como estos estándares y esas expectativas en la relación de pareja o en estar esperando a una persona y guardarnos, prepararnos, bueno, es muy válido y si tú así lo quieres vivir, bien por ti porque creo que cuando esa persona llegue, si cumplió tus expectativas y pudiste palomear todo lo necesario, bueno, vas a disfrutar inmensamente porque hay otras personas que por esta desesperación y por el reloj biológico agarran a cualquier persona que pasa y después están lamentando terriblemente. Claro. Oye, pues muy buenos consejos, Juan Carlos, eres el maestro de la hora feliz. Bueno, la hora feliz. Es viernes y tenemos que vivirlo muy bien, Exacto, en esta hora feliz y prolonguen la hora feliz para todo el fin de semana, ¿no? Por favor. Exacto, vamos a continuar. Gracias, Juan Carlos.